Música Cuando la gente piensa en Paraguay, quisiera que también pensarán en agua, porque tenemos en abundancia. Esta tierra guaraní ofrece cientos de saltos y cascadas. Uno de mis pasatiempos favoritos es salir a buscar los saltos que se encuentran en todo el país, como este, el Salto Cristal. Es un tesoro escondido en el medio de un exuberante bosque, y es el claro ejemplo de la naturaleza de la región oriental de Paraguay. Música Es otra cosa verlo de cerca, pues la caída que tiene es de 45 metros. Me gusta decir que estos saltos paraguayos, si bien refrescan el cuerpo, también renuevan el alma. Música Música